Euge, ¿qué toca mañana? María, mañana hay una gran probabilidad de que haya una ráfaga ¿Una ráfaga? ¡Una ráfaga de amor! Este sábado abrimos pasión con ráfaga en vivo Fue como una ráfaga tu amor me enamoró Nena, te quiero comer en la boca Quédate y tomemos otra copa Loca, loca, loca Así va a ser la performante mañana en pasión Aguantá, performante ¿Y quién cierra? ¿Y quién cierra? ¿Y quién cierra? ¿Quién? Yo, chicas ¿Y qué pasó? Oh, cierro pasión Oh, con mucho cariño ¡Las esperamos! Ponen pasión, ponen pasión Ponen pasión de sábado ¡Nos echemos! ¡Suscríbete al canal!